¡Su atención, por favor! Tengo algo muy... Permiso. Algo muy importante que decirle al profesor de Comida Musical Nuevo. Bueno, la escuchamos. Bueno, en realidad estamos muy, muy entusiasmadas para mostrarle lo que ya preparamos. ¿Ella? Sí, bueno, yo soy así. Bueno. Es decir, yo y mis compañeros somos así. Muy bien. ¿Eso quiere decir que yo... ¿Tengo que tocar el piano? No, no, no hace falta. Ponga este así y ya estás, nada más. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Chicas? No. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan esas cool. Porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente. Que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea. Aquí hay otra fea. Aquí no puedes entrar. Acá hay una fea. Aquí no puedes entrar. Mira esa fea. Acá hay una fea. Mira esa fea. Mira esa fea. Mira esa fea. Mira esa fea. ¡Ahí tú!